¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Aaah! Me mandan a mí también, me mandan de nuevo, me mandan a mí también. El que me dio cuenta para esa casa y en la gente, para vivir en esa casa, para que no lo se ve, que el agua y para la boca y la mujer, oye, la cartera y la mujer, oye. Todos tienen que cantar, hay que cantar, el no más abrir una boca y una canta, el no más abrir una boca y la mujer, oye, la mujer, oye, la mujer, oye, la mujer, oye. A mí me gusta cantar, el no te canta o le canta, y que sepa que el calare de poder su garganta, que sepa que el calare de poder su garganta, que lo devuelvo y de poder su garganta. El calare supa que supa, supa que supe a morir. A mí me gusta cantar, el no te canta o lo que so e cheve a descargar, oye. ¡L�ي rata, dedico. Para que quoooo